Y las sacaré de las casas, de la iglesia, de las cocinas y de los catres y les quitaré el pilón de las manos y las cosechas de los regazos y les arrancaré los críos de los brazos y les recordaré la edad y aquellos brazos que doblaban sus caderas cuando el sol, cuando el sol que se entraba por las ventanas